Tirando tarau y plátano exótico Una tirada de taurot con las dos paulas Vamos a ver qué tal, madre mía Qué perra que estaba Dios mío, bueno niños Hemos ahora quedado con unas amiguis Y vamos ahora de camino a verlas Yo no sé cómo esta noche de oscuridad De fresquito Que las llevo al aire diciendo Jackie, por fin no pasas calor Y tu pelo es free Es libre marica Así que me siento de ella Me siento poderosa Me siento papacito Ay no, qué risa Pues nada niños Mañana le guardaré las cartas a ella Vamos a ver qué pasa Yo diría tipo, no sé Te vería las historias Y se empezó a investigar quién era yo No cariño, no Has seguido varios ya Sí, 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 no, yo no lo sabía Que sigo varios Sí, como la de Mohana, mira Hola niños Bueno, estoy un poco molesta Porque bueno, ya voy para casa Y el resultado es que Hay una chica que me sigue Que le está siguiendo a todos mis seguidores Y estoy como un poco cabreada Porque es como Ya van a entrar tres personas Que me dicen Oye, tú conoces a esta chica Y yo, sí Y no entiendo por qué está siguiendo a la gente Que yo sigo O sea, yo no me meto a la lista De la gente a seguir a la gente I don't know I don't understand Except for me Bueno niños Antes de dormir Vamos a hacer un Probando una Banana Un plátano De Canarias Así Así que nada Vamos a abrir el plátano Y voy a enseñarles Una forma En que me lo voy a comer I'll be easily I'll be easily Pelamos el plátano Pelamos bien el plátano Y vamos a proceder A ponerle Chamoy Vamos a probarlo Con un poquito de Chamoy Chama Y le vamos a poner Un poquito de Valentina Marica Yo nunca he probado esto Pero como veo Que la gente Proba cosas raras Pues yo también Vamos a ponerle Un poco de tajín Esto parece Una banana split Pero con cosas Mexicanas Y pues nada Vamos a proceder A la probación I like it Maricas Está raro Pero se siente rica Es chamoy Valentina Y Tajín Marica O sea Os juro que me encantó Recomendadísimo Y probado con estos Productos Go to the Mexican You'll like it For my video Kisses for you Textos Gracias.